Muy buenas noches, en sus 153 años de historia, la Universidad Nacional de Colombia, el centro educativo más importante del país, no había padecido una situación como la que hoy está viviendo. ¿Por qué? Esa es la razón por la cual nuestra invitada esta noche, es la doctora Dori Montoya, rectora de la Universidad. Primera pregunta, doctora Dori, agradeciendo su gentileza a aceptar la invitación. ¿Qué va a pasar con el primer semestre de estudios de la Nacional? ¿Cuándo y cómo termina? Nosotros estamos trabajando en el 85% de los cursos y estamos en el primer semestre de este año y vamos a terminar el semestre en julio y a finales de agosto estaríamos iniciando el siguiente semestre, Yamit. Ah, bueno. Pero mire, ¿y cómo van a ser los exámenes? ¿Los exámenes de culminación del primer semestre? ¿Cómo los hacemos nosotros? También parte de lo que nos ha obligado la pandemia es a que nosotros hagamos otro tipo de evaluaciones. Digamos que a los estudiantes durante el proceso que se va haciendo con ellos virtualmente, presentan trabajos, van haciendo diálogos con los profesores, los profesores hacen preguntas y se pueden ir teniendo notas acumulativas para evaluar el rendimiento durante todo el semestre del estudiante y se pueden hacer las entregas. Hay en algunos cursos que es muy difícil porque, por ejemplo, en arquitectura y en otros cursos donde sí hay que mostrar algo, pero en los cursos teóricos es posible hacerlo. Y a mí, los profesores han pasado de estos exámenes donde es el profesor que dicta unas preguntas a la evaluación permanente de los estudiantes. Pero a mí, doctora Dolly, le confieso que no la entendí por esta razón. ¿Este año la nacional la estaba abierta dos meses? La universidad pasó en un fin de semana de la presencialidad a la virtualidad. Y las clases virtuales, nosotros tenemos plataformas en las cuales hacemos cursos virtuales para todos los estudiantes. Entonces, el profesor tiene reuniones con todo su curso y a través del semestre, él puede ir evaluando el rendimiento de los estudiantes porque les pone trabajos, porque está preguntándoles permanentemente, los pone a investigar, los pone a crear y va mirando el esfuerzo que van haciendo los estudiantes y al final puede entregar notas que son cuantitativas, pero de todas maneras sí puede evaluar cómo van creciendo y qué es lo que van aprendiendo los estudiantes a través de estas plataformas se puede hacer. También hay muchas metodologías en las plataformas que ayudan. Entonces, sí se pueden hacer exámenes. Ahora, mire, mire, doctora Dolly, y en los casos en que es indispensable el examen presencial, como laboratorios, por ejemplo, ¿cómo van a ser? Sí, en ese caso nos tocó suspender algunos cursos prácticos. Digamos, las facultades han suspendido algunos cursos prácticos porque no se pueden evaluar de manera virtual. Precisamente ese es uno de los problemas que tenemos y que tenemos que resolver en el siguiente semestre dando ingreso escalonado preferencialmente para las clases que son clases prácticas. Y hay muchas facultades que dependen de las clases prácticas para todo su desarrollo, pero lo estamos dejando para que las facultades también, hay una autorización del superior, puedan mover un poco sus currículum y decir qué hacen virtual, qué hacen práctico, y dejar también abiertos los cursos para que los que tienen prácticas y teoría se evalúe la teoría y la práctica, queda abierto el curso. Cuando se haga la práctica, entonces se van a colocar las notas y se completa el curso. Y entonces, doctora Dolly, ¿cómo van a ser para realizar las secciones de adición para el segundo semestre o de aprobación? Lo que se va a hacer es, nosotros tenemos un historial del ICFES, un historial de los exámenes de admisión, un historial de colegios, muchos indicadores, estamos tomando alrededor de 10 indicadores para definir quiénes pasan. Y ya estamos a punto de dar resultados de los exámenes de admisión para el siguiente semestre, o sea, estamos haciendo esa tarea y es una tarea que también tocó hacerla de manera diferente a cómo se venía haciendo antes, pero lo vamos a lograr para seleccionar los estudiantes que realmente puedan pasar en la universidad. Pero entonces, mire, doctora Dolly, primero, absolutamente claro, se terminará el primer trimestre. Segundo, absolutamente claro, se iniciará en agosto, calcula usted, el segundo semestre. Eso es así, ¿no es cierto? Sí, nosotros vamos a terminar el primer semestre, vamos a iniciar el siguiente semestre también y hemos dicho que los estudiantes que no pasen, que no alcancen el 3 porque no se han podido conectar por todas las dificultades que trae la pandemia, no se les valga para perder su calidad de estudiante, nada. Pero también para estimularlos a estudiar, porque si les damos libertad a ellos y no están presionados por una nota, entonces esta libertad que ellos tienen los podrán elegir realmente sin presiones que lograr hacer sus logros académicos y poder avanzar. Entonces, también es un voto de confianza en nuestros estudiantes. Ahora, mire, doctora Dolly, expertos en el tema han calculado en el 50% el porcentaje de deserción escolar que va a haber en educación primaria, secundaria y en educación superior universitaria. ¿Usted teme que la deserción en la universidad nacional sea tan alta, 50%? No, Yami, yo creo que los expertos tienen razones para decirlo, pero nosotros tenemos como primera tarea evitar la deserción en la universidad nacional y aquí hemos enfocado todo nuestro esfuerzo, además de todo el apoyo que damos al país, de la investigación, etcétera, de lo que estamos haciendo. Nosotros estamos focalizados en que no haya deserción porque hemos tomado medidas académicas para que eso no ocurra y de todas maneras estamos confiados en que, sobre todo para estratos 0, 1, 2, 0, 1 y 2, podamos tener becas para que, por lo menos durante la pandemia, no tenga que pagar la matrícula. Precisamente, doctora Dolly, una de las razones de nuestra invitación a usted para esta entrevista es que hemos recibido muchas quejas de padres de familia que no tienen con qué, no tienen manera, económicamente hablo, de pagar la educación de sus hijos en la nacional, no tienen cómo. Entonces, ¿de qué manera las becas podrían ser generales para todo el estudiantado de la nacional? ¿O de qué manera se va a subsidiar el estudio mientras dura esta emergencia tan terrible? Bueno, nosotros tenemos una apuesta que hizo el Ministerio de Educación. Es que el 98 por 98 mil millones de pesos para las 34 universidades públicas, para financiar estratos 0, 1 y 2. Y yo creo que para esos estratos vamos a hacer un esfuerzo, tanto el gobierno nacional como la universidad. Y para los otros estratos, dar condiciones de pago, Yamit. Doctora Dolly, ¿hasta dónde el éxito o el fracaso de la educación superior virtual depende de la disciplina del estudiante? Yamit, depende de la disciplina del estudiante. En la medida en que ellos ya son ciudadanos, los universitarios son ciudadanos, tienen que ejercer su autonomía y la autonomía es el ejercicio responsable de la libertad. Y la libertad es la capacidad de elegir, siempre y cuando elijan que el camino que tomaron para formarse es su proyecto de vida y lo sigan complementando. Por otro lado, los profesores están haciendo un gran esfuerzo por enamorar a los estudiantes de las nuevas preguntas y de todas maneras de también entusiasmarlos porque no es fácil la educación virtual o por lo menos remota y de prepararse cada vez mejor para que todos los estudiantes puedan llegar. Yo veía un video anoche de un profesor de Derecho en el cual mostraba que el 97% de sus estudiantes llegan y sus estudiantes están muy agradecidos. O sea que hay profesores que también han hecho, yo creo que casi todos nuestros profesores han hecho un gran esfuerzo que también quiero agradecer. Ahora mire, doctora Dolly, ¿qué va a hacer la Universidad Nacional? Y esta es mi última pregunta en materia, ¿cómo van a manejar los pregrados y los posgrados? Sí, ya nosotros en el pregrado estamos dando todo para que el pregrado esté activo y en los posgrados pues ya también tomamos decisiones para que ellos puedan, digamos, tener mucho, muchísima más flexibilidad. En los posgrados las facultades están decidiendo cómo hacer, pero también la idea es fraccionar matrículas, dar espacios y si les toca hacer reserva de cupo que no pierdan sus derechos académicos. Ahora mire, esta es una pregunta humana, doctora Dolly. Yo creo que pocas mujeres en Colombia originan tanta admiración como usted. En todos los comentarios que uno escucha en todos los círculos es de elogio a su personalidad y a su gestión. ¿Usted, cuando subió hace dos años la rectoría nacional, imaginó que la vida le tenía preparada semejante reto? No, no, Yamir, pues sabíamos que el reto de la rectoría es grande. Yo llevo en la universidad muchísimos años, como 37 años de profesora. Conozco bien la universidad y sabía que no iba a ser fácil, pero nos tocó un movimiento estudiantil de seis meses. Luego pasamos a la negociación con el sindicato, después pasamos a los movimientos sociales y ahora estamos en la pandemia. Pero creo que para todo esto es saber vivir en la incertidumbre, Yamir. En la incertidumbre se crece. Pues doctora Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional de Colombia, permítame reafirmarle una vez más mi admiración y mi respeto por su gestión al frente de la más importante Universidad de Colombia. Y creo, doctora Dolly, que interpreto a todo el país al expresarle este sentimiento de admiración y de agradecimiento por su obra. Muchas gracias, Yamir, a usted y a toda la audiencia por esta oportunidad de contar lo que hacemos en nuestra universidad. Muchas gracias. A usted, doctora Dolly, ha sido muy querida con nosotros y a ustedes, señores televidentes, los invito a continuar aquí en Noticentro 1CM.